¡Soltera! ¡Soltera! Levanten la mano, ¿a quién le gusta su nombre? Silvina ¿Con quién vienes Silvina? ¡Soltera! ¡Soltera! ¿Eres pensionada? ¡De Pemex! Dicen que de Pemex ¡Sí! ¡Como de fuera, como de fuera! Silvina, me perdiste ¿La pensionada cómo se llama? Rosario ¡Rosario! Hace mucho que no me eche un rosario Osea, de que vamos a la lectura y todas las cosas ¡Ay, por Dios! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Se me va la pensión! ¡No, no! ¿Usted no es pensionada? No es cierto ¿También es pensionada? ¡Oye, aquí hay mucha pensionada! ¡Soltera! ¿Y cómo se llama? ¡Las tiendas! ¡Oye, pues me voy a papiar aquí! ¡Las tiendas! ¡Las tiendas!